Hay una comisión permanente que se va a encargar de la elección de autoridades auxiliares y quiero comentarles muy claro a la gente de Manzanillo, tanto a la zona urbana como a la zona rural, que se van a elegir aproximadamente 42 autoridades auxiliares, de los cuales el registro, quiero que quede bien claro, el registro de las personas que quieren participar será del día 11 de febrero al día 15 el registro, para que preparen sus documentos, su expediente y puedan cumplir con todo para que se registren el día 11 al 15 de febrero, porque una vez que se registren, el día 20 se les entregara la constancia de que ya fueron registrados, avalados, revisado el expediente por parte de la comisión y a partir de la fecha que se les entregue la constancia, que sería el día 20, del 20 de febrero al 15 de marzo, sería la campaña que realizarán cada uno de los candidatos o candidatas a los diversos cargos, como en este caso son comisarías municipales, juntas municipales y delegaciones municipales. Y la elección se llevará a cabo el día 17 de marzo, así es, el 17 de marzo. Así que amigos de Manzanillo, es importante que estén informados, que preparen sus documentos, porque la próxima semana, a partir del día 11 al 15, deben de entregar sus expedientes, sus solicitudes de registro. Y es muy importante, aquellas personas que van a participar, sabemos que son gente herida, gente que la conoce la localidad, que lo conoce el barrio y la colonia, del trabajo que han realizado como líderes de sus barrios. Y es importante mencionar que es un esfuerzo, pero además es un reto, un reto de que quienes participen, realicen un gran trabajo como autoridades auxiliares. Así que espero que haya una muy buena participación de personas, que exista participación ciudadana, porque esto nos va a permitir que la sociedad se dé cuenta y participe a quienes los van a representar en cada elección. En este caso, a quienes van a elegir como autoridades, como comisarios municipales, quienes serán sus presidentes de juntas municipales y quienes serán sus próximos delegados o delegadas de las delegaciones correspondientes a la zona urbana. Así que esperamos pronto sus solicitudes, sus registros, a partir del día 11 de febrero al 15 de febrero. Carlos Zepeda, regidor del Ayuntamiento e integrante de la Comisión del Proceso de Elección de Autoridades Auxiliarias.